En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escuadero, La aventura va guiando nuestras cosas mejor de los acertimos a decir, ¿Por qué ves ahí, amigo Sancho Panza? Donde se dirigió a pocos más desafortunados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarlos a todos los cielos, con cuyos despojos conocemos a Enrique Sen, que esta es buena guerra y gran servicio de Dios quitar tan mala cimétate sobre la raza de la tierra. ¡Qué gigantes! Aquellos que ahí ves, de los brazos largos que los suelen tener, algunos de casi dos ligas. Miren vuestra merced, que aquellos que ahí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. No escuche a él, Don. Estos son grandes, los gigantes de miedo. Bien, parece que no estás cruzado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y tienes miedo, quítate de ahí. Y ponte en oración el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. ¡Bien, bien! ¡Ahora atacó! ¡Pálamo Dios! No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía. Que no eran sino molinos de viento. Y no lo podía ignorar, sino que llevarse otros talletales en la cabeza. ¡Cáye, amigo Sancho! Que los cosas de la guerra, más que otros, están sujetos a continua mundaza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquí sabía Freston que me robó el almocento. Y los libros han vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su renacimiento. Tal es la enemistad que en mí tiene. Más al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. ¡Dios lo haga como puede! ¡Gustá la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Gracias!